¡Cocinenita! ¡Cocinerita! ¡Cocinerita vos y yo! Vamos a cocinar la receta a los 15 años. Estamos en el aire. Esto basta. Perdón director, perdón. Vamos a cocinar, bueno algo. La receta. Un LTS. ¡Listo! De alegría. 12 amigos. Una... ¡Aprende! ¡Huja de puta! Una pizca de música. ¡Mucha locura! Y... tus amiguitis... ¡Puro power! ¡Feliz cumple, Carmen! Primero le vamos a poner 15 años. Pero no, no era la receta. Sí, bueno, pero primero tiene que tener 15 años. ¿Y cómo va a tener 15 años? Lucía, el micrófono. ¿Cómo va a tener 15 años si vamos a hacer 15 años? Bueno, no importa. Después un litro de alegría. ¿Qué vamos a cocinar? 15 años. ¿Y qué es el día? Un litro de alegría. Lo batimos bien. Pobre, pones. ¿Qué? Un litro de 15 años. Un litro de alegría. Un litro de alegría. Y ahora vamos a poner una pizca de música. Feli, música. Y se pone a cantar... Un litro de alegría. Batimos. Un litro de alegría. Un litro de alegría. Después... Un litro de alegría. Ahora, amigos. Quiero que todos griten juntos para que llegue la receta. Uno. Grita en la puta. Dos. Grita en la puta. Y los batimos a todos. ¡Glieta! Los batimos a todos y ahora lo ponemos a cocinar Que Lucía se encargue de ponerla a cocinar Y media hora en el horno, y ahora terminó Se terminó Cocineritas por el nuevo programa La semana que viene a la misma hora en el mismo canal ¿Qué? Casi tenemos un maravilloso Quieres ser feliz Ahora vamos a cocinar También cantar y bailar Con cocineritas Con cocineritas ¡Suscríbete al canal! ¡Yo doy ensalaje! ¡Yo soy la blaue! ¡Tengo que ver, chabrín! ¡Lucila, mona, mami! ¡Las es! ¡No, no, no! ¡Las es de Marcia Montero! ¡Las es!